bien amigos guillermo laso ha dicho que saliendo del gobierno va a escribir un libro sobre todas las acciones que ha alcanzado a hacer y los memes por supuesto no se dejaron esperar ahí ustedes tienen guillermo laso prepara un libro sobre sus logros funeraria lacha al principio así la la reina de la corona de los memes el libro de guillermo laso con los logros de su gobierno si ven es el libro muy 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 gordo y con ninguna página escrita o sea que fue un año y medio pero se sintió como 20 un adelanto del libro sobre los logros de guillermo laso yo creo que henry cuando me vea haciendo este vídeo pobrecito henry a decir no puede ser la encamancada yo te estimaba yo te estimaba bueno 7 el libro de las obras de guillermo laso sin contenido vamos a ver 7 merci el libro de la su estado de excepción estado de excepción estado de excepción creo que están 200 páginas este estaba cansísimo este es increíble con todo un capítulo con estado de excepción me parece oportuno y además es contenido no es como y seguido debería estar también los comunicados a la asamblea y corte constitucional de salida del país salida del país ay la plena también tenemos que tener eso ya vamos a hacer nuestra propia versión del libro de guillermo laso anotame que me estado de excepción y salida del país con siguiente el libro de lazo siguiente siguiente ahí está el libro de lazo que hice que hice bueno ahí te olvidamos ¿no?